Entonces nada, abrimos un poquito el debate. Bueno, no os he comentado también, dentro del propio libro hay un apartadito que se construyó desde aquí, desde la vorágine, porque nos parecía a lo mejor que había algunos temas que habían quedado como muy en el aire, nos habían aterrizado, y hay un capítulo al final del libro de planteamientos que se hicieron desde aquí. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito, Paco, hacer un resumencillo. Bueno, nosotros cuando fuimos a las jornadas en aquel momento formamos parte de la Fundación de los Comunes, ahora temporalmente no estamos en la Fundación de los Comunes, porque los tiempos y las energías no daban, pero planteamos un poco de críticas también al propio movimiento de gentes que están repensando esta crisis civilizatoria y estos caminos. Porque cuando llega desde las periferias, o sea, lo que pensamos es que a veces cuando, como lo digo, movimientos antisistémicos o gentes antisistémicas que tratan de cambiar las cosas, caen, porque somos reproductoras, los mismos errores que el propio sistema. Especialmente el centralismo, el urbanismo y algunos elementos que nos parecían como muy marcianos cuando vienes de la periferia, incluso de la periferia de la periferia. Ahí está el debate de las afueras. Cuando llegamos de Cantabria o llegan de Cádiz a un seminario en Madrid, en el Matadero, que no sé si habéis estado, pues es una cosa muy cool, muy espectacular, que asusta un poco, porque están biodiversamente postmoderna, que no saben muy bien cómo moverte, y está la gente que sabe tanto, y los think tanks, porque también tenemos think tanks en el mundo antisistémico, pues no entienden nada. Te sientes como un campesino que ha llegado allí, y digo campesino porque te hace sentir un poco como si eso fuera negativo, no porque sea negativo. Entonces escribimos un texto un poco provocador, que costó que entrara en el libro, pero al final entró como una venda, que se llama Descéntese y desurbanícese antes de saltar, jugando un poco con la idea, solamente marcamos cuatro ideas. Que había que desemadañar el lenguaje, nos parecía que todo esto de los espacios centrales del tablero, el dispositivo político, hay que crear nuevos dispositivos políticos, entonces nos estamos buscando el botón. Entonces tú vas a Madrid o a Cerro y todo el mundo habla de dispositivos políticos, ahora, el mes que viene puede cambiar la moda y se puede llamar de otra manera. Pero nos parecía que caímos como en el error de la academia y como de ese tema. Descentrar el pensamiento, nos parecía que había un centralismo casi colonial, eurocéntrico y antropocéntrico en el pensamiento, es decir, lo que se genera de la periferia se escucha, pero no tiene el peso que tiene lo que se genera en Madrid, Barcelona o en los grandes centros, como me da igual en Berlín, donde están los grandes conglomerados feministas, los grandes conglomerados ecologistas, como que hay otro, como que de esto vamos siguiendo, seguimos con la lógica de la revolución industrial, en las ciudades es donde se crea y en la periferia lo que hace es aprovechar los restos, el letritus de la ciudad, el letritus del pensamiento de la ciudad. Aquí lo notamos mucho, pues las cosas que funcionan en Madrid o en Barcelona, en traficantes de sueños o en virus y tal, libros, aquí no funcionan, no le interesa a nadie. Aquí funcionan otras cosas. Desurbanizar las propuestas porque sentimos que, tú acabas de decir lo del asfalto, yo decía, bueno, encantado, ya seguimos con la Tierra. Es decir, pensamos que lo que llamamos Occidente, Europa, o Euro-Occidente, es urbano, per se. Pero hay vacas, hay gente en el campo, hay lógicas territoriales rurales y realmente no las sentimos representadas ni siquiera en nuestra propia gente. Cuando vamos a estos entornos no las sentíamos representadas. La penúltima sería descolonizar la rebeldía, porque nos parecía que sí, hay cierto discurso sobre el sur, pero hay poco reconocimiento del papel que tenemos en el norte político, incluso en los movimientos antisistémicos. Pues hay gente que, por supuesto, sí, pero en general se ve un poco como anecdótico. ¡Ay, mira, estos ecuatorianos, no, qué majo! Se han puesto lo de los derechos de la Tierra en la Constitución, que es óptico, ¿no? Y aquí estamos en cosas más complicadas, aquí estamos con políticas de verdad y tal. No es tu caso. Estoy diciendo que nos pasa mucho, porque tu discurso obviamente no es así, pero nos parecía que hay una colonización todavía de la rebeldía. Yo recomiendo siempre el libro de Raúl Sivecci, el de descolonizar la rebeldía, que es una joya. En crítica incluso a los propios movimientos antisistémicos en América Latina. Él dice que sigue siendo coloniales en su loco. Y el último elemento era el de desinstitucionalizar la rebeldía. Es decir, que si bien desde dentro de las instituciones se pueden hacer muchas cosas, y pues hay que entrar, y hay que estar en el barro, y es terrorífico, y estamos en el barro siempre. Hay que... Tiene que haber gente fuera. Tiene que haber gente fuera, tiene que haber contrapoder, llamémoslo como sea, pero tiene que haber gente fuera. Y hay que hacerse fuerte en esa fuera. O sea, como que no todas podemos querer estar dentro, no todas debemos estar dentro estratégicamente y políticamente, las organizaciones deberían tomar esa decisión. Y ahí, por ejemplo, nosotros, y se lo comparto en este momento, nosotros aquí en Laborágiles salimos de la Fundación de los Comunes, aparte de que no teníamos más capacidad para trabajar, porque nos faltaban manos y cabezas, porque la Fundación misma ha apostado tan fuerte por el tema del asalto institucional que creemos nosotras que se ha despistado el resto de cosas. Y entonces, los que estamos en otras cosas, en el contrapoder, o en el afuera, o en tal, nos hemos quedado casi sin espacio, sin oxígeno, dentro de una organización que nace desde el contrapoder, de una red que nace desde el contrapoder, y finalmente en el asalto a las instituciones le puede pasar lo de Ecuador, que pierde toda esa energía y no hace una apuesta estratégica, porque una parte al menos, con tanto peso como la que está dentro, se quede fuera. Ese era un poco nuestro aporte. También tengo que decir que no ha tenido mucha repercusión y mucho efecto, pero nos parecía que había que dejarlo por escrito, y que sí creemos que desde las periferias, no solamente territoriales, periferias territoriales, políticas humanas, de todo tipo, hay que empezar también a exigir a nuestra propia gente que mire de otra manera, que mire de otra manera, que piense de otra manera, que se comunique de otra manera, porque, y termino con esto, un ejemplo hermoso, vinieron dos compañeros de la Fundación de los Comunes por aquí hace ya bastante tiempo, y aquí en la vorágine más o menos, pero cuando fuimos a Cabezón de la Sal, con la gente de Risas allí fue muy divertido, porque claro, la gente allí me dice, ¿por qué habéis tan malo? ¿Qué os pasa en la boca? Es una cosa rarísima esto. Aquí tenemos problemas mucho más, pues sí que hoy os contamos mucho más prácticos, y tal, pero bueno, hay como que romper esa brecha que también nos han hecho levantar entre nosotros también. Ese era el aporte. Gracias. Y adelante, si tenéis alguna preguntita, alguna cuestión. No, tampoco quiero decir que, del encuentro, a mí la cosa más retadora, y creo que tú lo has planteado varias veces, a mí lo que me rompió bastante la cabeza, que reconozco que no lo había visto así jamás, es el tema de descartar que la entrada a la vida sea para el empleo. Y cuando digo la entrada a la vida, porque también lo planteaba bien, la entrada a los derechos no puede ser para el empleo. o sea, esa ruptura radical con la idea de que el empleo no será autónoma sino será más libre y demás, ¿no? Y eso cambia todo, cambia nuestra formación clásica del sujeto revolucionario que es el obrero el obrero tiene su propio empleo, pasa el obrero cambia la lógica de los programas políticos debería cambiarlo debería cambiar los discursos y debería además descriminalizar a quien no tiene un empleo, no solamente porque no pueda tenerlo, porque parece que si no tienes un empleo es que eres como alguien un poco con impotencia asexual de algún tipo y no puedes conseguirlo sino que decide no tener empleo, por ejemplo empleo pagado a mí me parece una sociedad más rupturista dentro de todo me parece bastante rupturista pero el tema del empleo me parece clave pero me parece que me va a gustar mucho entenderlo estamos tan contaminadas que no sé cómo lo ves tú pero fuera de nuestros contextos aquí tuvimos a David Casasas que también fue súper interesante cuando estuvo por acá y la pregunta es esa va a ser un tema muy complicado de instalar no sé mi sensación yo no sé cómo lo veis el resto supongo que depende desde dónde te acerques a ello entonces por ejemplo si te acercas desde la experiencia histórica de vida de las mujeres es que el empleo no ha configurado sus vidas o sea es el empleo ajeno entonces otra cosa es que desde los feminismos hemos tenido yo creo sí durante unos años como una apuesta muy fuerte por el tema de emancipación a través del empleo porque claro el empleo era lo que te constituía en un ciudadano con derechos y con voz política también y yo creo que lo que pasa es que esa apuesta fuerte por el empleo yo creo que a muchas feministas se nos ha hecho añicos muy pronto o sea porque hemos visto que el empleo no es universalizable que es que el empleo necesita el no empleo necesita los trabajos invisibilizados o sea porque el empleo precisamente en el capitalismo es la vida puesta al servicio del proceso de acumulación entonces eso destruye la propia vida con lo cual tiene que haber otras dimensiones del sistema económico donde se está intentando reparar la vida que el sistema todo el rato destruye entonces el empleo siempre necesita trabajos invisibilizados que estén fuera que están condicionados por supuesto por el mundo del empleo y lo que quieras pero que no están ahí entonces precisamente como que yo creo que hemos visto muy rápido el tema que el empleo no es universalizable porque siempre necesita esos trabajos invisibilizados o la idea que el pleno esto si lo miras como desde la experiencia de vida las ya sé que también aquí siempre han estado las mujeres obreras que ese es más bien un error que hemos tenido yo creo el feminismo o que ha tenido el feminismo de clase media pensar como que las mujeres nunca habían trabajado en el mercado y es como pues llevan toda la vida pero no se las veía no construían tampoco su identidad solo en términos de empleo sino en términos como de ese estar dentro del mundo del empleo y dentro de las responsabilidades de los cuidados entonces ha sido un proceso de construcción de nuestra propia identidad de quienes somos distinto de la identidad política totalmente diferente y el problema más bien es que se ha negado la posibilidad de hacer política desde ese mundo de fuera del empleo o sea que hemos construido o sea que el único sitio es donde tenías legitimidad para cuestionar el conjunto y pedir una redistribución de la riqueza y lo que fuera era desde dentro del mundo del mercado desde dentro del empleo entonces lo de fuera era el mundo de la no política desde ahí no se construyen sujetos políticos no se construyen reivindicaciones que yo creo que es precisamente lo que permite ocultar la tensión en su máxima gravedad porque la tensión en su máxima gravedad es donde se absorbe es fuera entonces cuando te pones fuera yo creo que me estoy armando un poco el lío pero esto también vinculándolo con tú decías justo lo del tema del campo la ciudad el empleo es una cosa también súper urbana o sea que el mundo de lo rural también ha estado atravesado por el empleo pero de otra manera diferente no es el mismo tipo de empleo tampoco y todo lo que son las propuestas por ejemplo de soberanía alimentaria y así no hacen una apuesta por la figura del empleo como el eje articulador ni de lucha ni de reconocimiento ni de nada entonces yo creo que sí que el empleo es precisamente lo que encarna esa cosa escandalosa a tope pero donde nos hemos sentido reconocidos entonces era cuando precisamente hacían yo creo que hacer la lucha desde ahí es hacerla desde un terreno que nos es hostil el reconocernos no como vida sino como mano de obra entonces o como yo me reconozco como ser vivo a través de que se me reconozca como mano de obra pero como puede ser no sé o el empleo también como una figura que se ha ido expandiendo desde el norte global al conjunto del planeta pero que no ha llegado a todos los sitios en ese sentido por ejemplo lo de los afueras o sea esta figura del empleo no constituye las formas de economía en todos los lugares entonces hay formas de economía que se mueven de otra manera distinta entonces defenderlas y evitar esa expansión y sobre todo yo creo evitar que nuestro horizonte político sea que todo el mundo entremos ahí o sea la idea del trabajo decente de la OIT todo el mundo sí el problema es que efectivamente no elegimos pero no elegimos los campos de lucha justamente esa cosa escandalosa llamada capitalismo se basa fundamentalmente en la relación laboral claro y efectivamente o sea analizar todo eso y que solamente la relación laboral es la que te permite tener derechos es el problema que me parece muy bien porque todo lo que estás planteando es un buen debate digamos para plantearse alternativas de alguna forma lo que tienes pero tampoco explica muy bien o sea no explica muy bien cuál es el elemento en el que nos tenemos que centrar porque claro las relaciones que establece el capitalismo fundamentalmente son las relaciones laborales y no podemos vivir si no tenemos trabajo nos han puesto una tesitura en la donde no escogemos el campo de lucha el campo de lucha nos viene dado otra cosa es que cuando nosotros planteemos una cuestión de qué es lo que queremos como una utopía de un pensamiento futuro efectivamente a mí me parece muy bien todos los planteamientos que tú estás diciendo incluso como programa desde el que ya tendremos que plantearnos una alternativa a la sociedad que tenemos desde luego el reparto en estos momentos es decir la situación de una España donde tienes el número de parados que tienes le tienes que dar una solución en un momento y desde aquí desde esa propia relación o hacemos una revolución que no sé cómo o tenemos que hacer un reparto de trabajo y tenemos que buscar cómo solucionamos el problema de los 5 millones o el reparto del trabajo de cuidados etcétera muchos de los problemas o efectivamente que no puede ser o cómo tiene que ser que no sea la relación laboral la que te permita acceder a derechos pero en estos momentos es la única que te permite acceder a derechos es decir solamente si tienes trabajo tienes otros derechos es lo que hay es lo que tenemos y tenemos que partir de ello o sea la gente no la puede decir no bueno es que el tema del empleo ya veremos cuando hagamos aquí cambiemos todo esto pues ya veremos si tenemos empleo tenemos trabajo o qué hacemos yo creo que eso no es un planteamiento me parece muy bien un sugerente como una tabla de reivindicación de alguna forma o cómo o cómo planteamos la utopía hacia una sociedad diferente me parece partimos de lo que el campo de lucha nos viene dado nos viene dado no sé yo me lanzaría pero mejor que un poco un poco en la línea de lo que ha dicho Mar desde luego ninguna objeción ante el problema que planteas ese de cuidarlo de la vida de tenerla como primer y principal objetivo y protagonista ninguna objeción la cuestión es que supone una tal reinversión una tal reversión mejor dicho de la situación actual que además exige una cosa que a veces tampoco es tan fácil como parece que es la asunción individualizada el cambio diría casi persona por persona o bueno por lo menos la asunción por una gran mayoría de la población cosa que tampoco es tan tan fácil el pensar que todo el mundo de buenas a primeras va digamos a convertirse a esas propuestas y claro vivimos en el aquí y ahora lo que ha planteado Mar lo que podría plantear yo por cierto por circunstancias que no vienen al caso no tengo empleo ni lo he tenido tendría que explicar mi vida no es cosa de hacerlo entonces pues bueno ¿qué hacemos en el aquí y ahora? está muy bien como horizonte como incluso como empezar a promoverlo y hablar de ello a ponerlo sobre la mesa ahora pero ahora el terreno que tenemos es el que tenemos y de la noche desde luego una propuesta así no es para que se produjera de la noche a la mañana llevaría tiempo y bastante a mí me temo que no me cogería si es que se produjo no me cogería en esta tierra eso es importante que es un día yo que sé llevo escuchándote una hora por ahí y veo que dicen bueno ideas ocurrencias y estaba pensando en todos los tópicos del siglo XVIII después de lo del XIX pero en definitiva esa idea esa ocurrencia esa idea idílica que todavía se plantea cómo se lleva a cabo cómo se hace es decir solamente ha utilizado diez minutos para hablar yo creo que la alternativa es la revolución es decir estamos hablando de cosas en el aire como si fueran un globo pero que no se sabe muy bien cómo se sostiene ahí yo cuando mira aquí el cartel tiro a la muchacha esta que mataron a la Cáceres ¿cómo? ¿qué se va a construir en un país que hay cien mil muertos por violencia de rumpe? ¿o cómo se va a construir nada en Guatemala? ¿o cómo se va a construir ¿qué se va a construir aquí? sobre estas bases cuando tú mismo reconocías que las personas que estaban en tu grupo resulta que ya están trabajando para el sistema en el ayuntamiento igual que los que estaban antes las mismas formas de funcionar yo creo que tú estás haciendo una pintura que es muy bonita pero es como una casa idílica ¿cómo se consigue la casa? trabajando adquiriendo recursos para comprar la casa o para adquirirla de alguna manera tú no estás poniendo los recursos para llegar a eso simplemente son cosas que no eres tú eres una tendencia que hay del mundo libertario del mundo universitario que no va a ningún lado eso cuando llegue un tsunami seré engorrado porque no protege prácticamente nada todo lo que tú has dicho ya se estaba diciendo en el siglo XIX y al principio del XX todos los grandes avances hace 40 años los chinos comían una escudilla de arroz hoy piden una potencia eso bueno es malo yo no sé herramientas en el siglo XX acumular del marxismo y después de toda la gente que ha ido haciendo revoluciones con sus fales con sus trancas y barrancas pero ese es el camino la ocurrencia muy bien pues para un familia aparte cosas que dices que me parece que no tienen sostenibilidad por ejemplo el que no tengas trabajo es una forma diferente de vivir mira hay ya una tesis aquí que ya la hicieron aquí en la Universidad de Cantabria de Psiquiatría Social la cual se utilizaba la depresión de la madre casa y en esas tesis se demostraba que la mujer que dejaba de trabajar caía más la depresión que la que estaba trabajando con todo lo que lleva trabajar afuera de la casa y volver a la casa y hacer el trabajo de la casa es decir yo creo que son ocurrencias pero creamos que en el mundo en el que estamos desconcertados vemos gente que dice una cosa y después hacen otra cosa que nosotros era clarísima como está en contra del imperialismo pues esa gente va y aplaude los astroimperialistas como las invasiones de países así que no sé que me parece muy desconcertante cuando oigo gente con tus pensamientos tan tan ¿cómo decir? tan vacío ¿había alguna cosita más? ¿o atrasamos esto? sí yo tampoco por lo que está saliendo yo creo que sería útil volver un poco al principio de lo que planteabas ¿no? al principio del propio discurso es decir planteabas que este sistema o sea esto está cambiando va a cambiar y por lo tanto va a cambiar en dos posibles sentidos ¿no? la distopía o la utopía ¿no? entonces en ese sentido no sería bueno hacer este mismo ejercicio que se ha hecho desde la utopía desde la construcción de la utopía y la utopía como algo presente en los propios movimientos ¿no? planteamientos que ya están presentes en los movimientos ¿no sería útil hacer este mismo ejercicio desde la distopía? es decir ¿hacia dónde va este sistema? ¿cuáles son las fuerzas que conducen a este sistema en esa dirección? porque claro eso nos situaría o eso nos permitiría pensar la transición mucho mejor es decir en este momento por ejemplo Harvey habla de un sistema de desposesión o de un sistema de acumulación fundamentalmente de desposesión es decir que es un sistema ya predador absolutamente que ya no donde la inversión hacia lo que sería la producción es una inversión que ya es minoritaria con relación a otras que utiliza el capital financiero para lanzar esas grandes masas que lo que hacen es arrasar básicamente y atraerse y seguir acumulando y seguir acumulando a través de esas corrientes de esas grandes corrientes financieras que se están produciendo ¿hacia dónde nos lleva eso? es decir ¿cuáles son los sectores y los nichos por ejemplo donde todavía el capital tiene entrada? y los únicos nichos que van quedando en ese sentido en donde puede seguir depredando en el sentido que está haciendo es el sector público como lo está haciendo por lo tanto yo creo que hay una línea clara de destrucción de ese sector público es decir ¿cómo nos planteamos si esa es la evolución si esa es la distopía y en este momento la correlación de fuerzas les es favorable? ¿cuál es la manera en que nos podríamos oponer a eso? evidentemente como movimiento podemos ir utilizando planteando algunas de las cuestiones que has estado planteando tú ahí pero el hecho fundamental o el choque fundamental como decía Mar antes el frente de lucha que no elegimos que es ese de ahí ¿no? ese sí que tenemos ahí un frente y ante lo que tenemos que organizarnos es ese frente de lucha entonces ¿cómo podríamos buscar esa otra evolución también? una cuestión ¿me dejas un segundito? a mí sí me parece muy interesante todo lo que has planteado porque a mí me parece muy interesante ver las posibilidades y las formas en las que tenemos que organizar pues efectivamente un mundo diferente y a mí me parece muy interesante sobre todo lo que has planteado desde el punto de vista de la vida que yo creo que es un planteamiento que tenemos que plantearnos como tal ¿algo más? que vaya en la misma línea o resumimos todo esto junto yo sobre esto bueno sobre las distintas cosas que han salido pues en primer lugar decir que yo no he pretendido como ves que no he pretendido plantear ningún programa en ningún caso o sea he pretendido lanzar algunas preguntas que se les podrían hacer a políticas concretas para intentar ver si no son más o menos útiles para intentar evaluar en qué medidas son políticas que permiten romper con el sistema que tenemos con ese sistema que nos lleva al horizonte distópico o si son más de lo mismo y refuerzan el sistema entonces no he pretendido ningún programa ni he pretendido prácticamente aterrizar en políticas concretas entonces pensando en que pueda quedar demasiado en el aire pongo algún ejemplo más concreto primer lugar empleo y trabajo salariado y trabajo remunerado no es lo mismo el trabajo salariado en el capitalismo es la expropiación de nuestro tiempo y nuestras fuerzas vitales para generar cosas que se ponen al servicio que permiten acumular beneficio monetario en unas pocas manos entonces no es lo mismo empleo en el sentido de trabajo remunerado de tener acceso a un dinero para vivir en el marco de una sociedad donde necesitamos dinero para vivir que el trabajo salariado al servicio del capital es diferente entonces creo que también es importante empezar a distinguir las distintas formas de trabajo remunerado que no todas valen igual entonces yo creo que hay formas de trabajo remunerado distintas que no es lo mismo trabajar en una cooperativa que trabajar para una multinacional entonces creo que tenemos que desgranar y no meterlo todo digamos en el mismo saco y por otro lado yo sí que defendería que la contracara del trabajo salariado son los cuidados invisibilizados los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal entonces sin trabajos sin dinero no podemos vivir pero sin los trabajos residuales tampoco entonces ¿por qué empezamos siempre a mirar desde el trabajo salariado y no desde los otros trabajos que son absolutamente imprescindibles para que el mundo del trabajo salariado sobreviva? porque el mundo del trabajo salariado no se hace cargo de la vida de la gente entonces solamente explota la vida de la gente los cuerpos de la gente al servicio el proceso de acumulación entonces es en otro sitio donde la vida de la gente se garantiza y sin ese otro sitio tampoco vivimos entonces mi planteamiento político principal sería empezar a mirarnos desde ese otro sitio que está más cerca a nuestra vida del día a día y no desde el sitio donde nos ponen o sea no digamos como que la lucha política no sea la mía desde el telemarketing porque soy una profesional del telemarketing sino que sea porque soy una persona que quiere vivir y reconoce que mis condiciones de trabajo en el telemarketing afectan a mis condiciones de vida pero no es el telemarketing lo que me importa yo no sé hace no mucho en una maní iba en una familia entera con una pancarta de reivindicación es que no me acuerdo como era había una una empresa metalúrgica era que estaba viniendo esa algarete entonces se reivindicaba que se que se apoyara públicamente a la empresa metalúrgica porque ellos se sentían y la pancarta era como del orgullo de reconocerse trabajadores industriales de esa empresa por generaciones entonces a mí eso no me parece que sea la identidad política defender el defenderte como el trabajador industrial que te construye el capitalismo el trabajador industrial que mantienes esa empresa siderúrgica concreta otra cosa es que tengamos que defender condiciones de trabajo dignas y otra cosa es que reconozcamos que a día de hoy necesitamos dinero para vivir eso por supuesto entonces como no me estoy yendo a lo concreto por ejemplo cuando decimos ¿cómo mirar la precariedad? desde la precariedad laboral o desde la precariedad en la vida si miramos la precariedad como que solo desde lo laboral que es lo que nos ha pasado mientras peleábamos porque no se flexibilizara el mercado laboral que es imprescindible nos hemos olvidado de defender por ejemplo la ley de dependencia entonces porque como no era lo laboral parecía menos relevante que pelear por lo laboral entonces si peleamos si nos centramos solo en lo laboral nos dejamos otras muchas reivindicaciones y yo creo que el ataque por ejemplo a los servicios públicos y en concreto a la ley de dependencia que ha habido en parte ha sido posible porque solo estamos mirando a la precariedad laboral y no a la precariedad en la vida por otro lado creo que es imprescindible poner en marcha medidas también que reduzcan nuestra necesidad del dinero para vivir o sea que igual que tenemos que defender empleo en sus diversas formas luego podemos debatir cuáles porque necesitamos dinero para vivir pero también frenar el proceso donde cada vez necesitamos más dinero para vivir porque cada vez hay menos cosas a las que puedas acceder sin dinero porque cada vez las ciudades son más grandes y se puede ir menos andando o en bici porque cada vez las casas son más caras porque sirve al proceso de especulación no sé qué porque te quitan la tierra y entonces pasas de cultivar tu propia tierra a tener que arrendar la tierra o pasas a ser como en muchos lugares de ser una campesina con tu propia tierra a ser una agricultora asalariada en una agroexportadora entonces que esos son los procesos que tenemos que frenar ¿no? Otro ejemplo no es lo mismo o sea como todas las formas de empleo no son iguales por ejemplo podemos defender que las contrataciones públicas que hagan estos ayuntamientos del cambio no sean a empresas capitalistas movidas por la lógica de acumulación sino a empresas de la economía social y solidaria que no tienen una lógica de acumulación entonces poder pedir que las contrataciones públicas se hagan solo a empresas de economía social y solidaria y no a las multinacionales yo creo que ese es una un elemento también de reivindicación de otras formas de trabajo remunerado distintas al trabajo asalariado al servicio del gran capital entonces que que tenemos que bucear dentro del mundo del empleo ¿qué formas de trabajo nos sirven más? ¿qué formas nos sirven menos en función de su impacto en la vida? ¿no? o por ejemplo exigir el el reparto de la tierra o sea puedes exigir que te den un empleo en una agroexportadora o puedes exigir el reparto de la tierra y cultivar tu propia tierra entonces bajo la figura del empleo al final te empecinas solo en del trabajo asalariado te empecinas solo en que se construya empleo en vez de en que haya medios para poder autogestionar tu reproducción y tu vida ¿no? y luego por último sí que quería mencionar que creo que hay una fuerza política que hemos perdido durante mucho tiempo una fuerza política enorme en politizar la experiencia de vida cotidiana de las mujeres que o bien estaban fuera del mundo del trabajo remunerado o bien estaban a caballo lidiando con las tensiones de tener que estar cumpliendo dentro del mundo de la empresa y cumpliendo dentro del mundo de la familia entonces que estas tensiones cotidianas que al final lo que te hablan es de lo difícil que es sacar adelante la vida porque la vida está todo el rato siendo machacada que estas experiencias cotidianas no las hayamos convertido en política porque la política se hacía solo desde los centros de trabajo esto yo creo que ha sido una pérdida de fuerza política enorme para cuestionar el sistema capitalista heteropatriarcal y que ahora mismo viceversa que creo que hay una fuerza política enorme en hacer política desde ahí porque además si hacemos política solo desde la figura del trabajo salariado clásica es que está desapareciendo cada vez hay menos cada vez es menos factible el poder politizarte desde el mundo del trabajo asalariado porque está cambiante porque estás en un curro y luego estás en otro y luego estás desempleada y luego no sé qué entonces si seguimos construyendo la identidad política fuerte desde ahí yo creo que pues que vamos a tener límites grandes y luego con la idea de pensar a lo mejor los horizontes distópicos a mí sí que me parecería bien interesante pero plantearía que este sistema de acumulación por desposesión es un sistema que creo que es la parte que nos falta es un sistema heteropatriarcal en sí mismo y yo creo que aquí tenemos como un nexo importante que hacer entre la violencia machista y la violencia del capital en qué medida la violencia machista que al final es yo demostro mi poder mediante el dominio de otro cuerpo es al final lo que legitima un sistema capitalista donde yo demostro mi poder mediante el dominio de otras tierras mediante el dominio de tus horas de trabajo mediante el dominio de otros países entonces creo que el nexo entre violencia machista y violencia de ese proceso de acumulación por desposesión es fundamental y ya con esto sí acabo que aparte de una revolución futura es que hay revoluciones cotidianas también y yo creo que hemos hecho revoluciones cotidianas súper fuertes y que claramente las mujeres y desde los feminismos las hemos hecho entonces que no es sólo la lucha contra el capital sino que la lucha contra el etereopatriarcado en sus concreciones cotidianas ha sido un cambio puede implicar cambios radicales en las condiciones de vida sin esperar a desmontar todo el conjunto del sistema entonces por ejemplo la lucha contra la violencia constante en casa y fuera de casa por la gente conocida y por la no conocida entonces que lo terrible es que a esto le quitemos fuerza política sean como cuestiones menores en vez de ser cuestiones que están como en el centro del conflicto porque realmente además es que están sosteniendo ese mismo sistema al que queremos oponernos yo creo no sé sí yo quiero hacer un poco de abogado del diablo en ningún momento te he oído decir que sea fácil ni que sea inmediato el conseguirlo todo junto y y por otra parte por ejemplo hay una cuestión a considerar muy muy seriamente en en que hoy por hoy es imposible vivir sin dinero pero hay gente que está pasando experiencias de vivir con menos dinero y que es posible vivir con menos dinero y hasta es posible vivir feliz con menos dinero y que y que tenemos una cosa que es el tiempo y los intercambios de tiempo yo sé hacer una cosa yo tengo tiempo para hacer una cosa que tú a ti te puede venir bien y tú puedes hacer otra cosa al revés y con eso muchas veces conseguimos menos necesidad de dinero y eso está pasando y y yo invito a todo el mundo a que lo pruebe porque a veces funciona no sé si tenéis alguna cosita concretita porque nos hemos ido un poquito de hora pero quiero decir podemos ir terminando y conversar aquí si tenéis cualquier cosita con Amaya y lo único agradecerte muchísimas gracias por venir por los planteamientos por los cuestionamientos también y y nada pues gracias y hasta pronto y un aplauso aplausos gracias